este vídeo es muy beneficioso para ti para todos vamos a realizar afirmaciones positivas con yo merezco te recuerdo a nam cara que realmente reprogramar poder quitar todos los traumas todas las creencias falsas que hay en nosotros y en nosotras requiere sí o sí de tu constancia en hacerlo no existen esos milagros que te dicen que escuches una música música y que tus creencias se van a disolver tú conscientemente o con tu subconsciente escuchando palabras vas a poder eliminar todo lo que te limita ante el amor la salud y la abundancia bendiciones amada comunidad anam cara gracias por ser gracias por estar te pido que te suscribas al canal te hago acuerdo que sí o si todos los meses hay una meditación mensual del arcángel rafael del único es arcángel rafael y es una por mes una sola entonces tú te suscribes activas la campanita de notificaciones y vas a ver la notificación del vídeo de arcángel rafael en donde después puedes dejar en comentarios tu nombre y apellido para que mis colaboradores decreten oren y te envíen reiki para tu sanación o la de algún familiar sin más quiero que estés relajado relajada y si es posible pronto para descansar para dormir profunda y plácidamente antes de comenzar cuando yo te diga que comenzamos si quieres puedes invocar a tu ángel de la guarda a dios a la divinidad oa cualquier arcángel que tú sientas invocar y le vas a entregar estas afirmaciones para que las energice vamos a reprogramar tus creencias limitantes la mente subconsciente es creativa la mente subconsciente es creativa entonces debemos de programar nuestra desvalorización que tenemos sí o sí hacia nosotros hacia nosotras si no no tendríamos carencia si no estaríamos repletos colmados felices alegres la autoestima se construye día a día y el merecimiento si queremos por supuesto ver cambios en nuestra vida todo lo bueno que este hermoso universo tiene para ti fue creado solo para ti tú mereces tú mereces todo esto te sientes merecedor de lo bueno eres una persona poderosa posees en ti el mismo poder que las estrellas que los océanos que la tierra si eres el mismo universo si eres dios yo soy puedes cambiar tu vida de alguna o de otra manera aunque te hayan herido aunque tengas traumas te hayas abandonado puede ser que tu niñez hayas padecido todo eso o hayas tenido una niñez triste o en tu vida adulta con vivencias de dolor tristeza y angustia todo eso y más nos hace sentir baja autoestima la baja autoestima nos hace sentir o creer que no merecemos hoy escucharás estas afirmaciones positivas dirigidas al multiverso a la divinidad respira estas afirmaciones crearán y reafirmarán la conciencia de tu valor como persona de todo lo que mereces que el universo manifieste en ti la realidad la verdad lo que tú realmente mereces que tú desde ahora lo vas a creer estás en el aquí estás en el ahora no estás en otro momento no estás en el pasado y tampoco en el futuro realiza una respiración profunda y consciente y en cada frase que vayas escuchando respira y suelta y puedes quedarte dormido dormida yo merezco sentirme bien yo merezco aprender y estudiar lo que me gusta yo merezco recibir ayuda yo merezco el amor de Dios yo merezco usar todos los dones que tengo yo merezco ingresos pasivos para el resto de mi vida yo merezco expresarme verbalmente con confianza yo merezco que mi pareja sea feliz y plena conmigo yo merezco el cuerpo que siempre he soñado yo merezco ser feliz yo merezco el auto de mis sueños yo merezco un buen trato yo merezco el derecho a soñar y merezco vivir y manifestar lo soñado yo merezco sentirme muy bien con mi cuerpo yo merezco dignidad yo merezco generar valor para el mundo y ser reconocido, reconocida yo merezco vivir mis sentimientos libremente yo merezco soñar y cumplir mis sueños yo merezco sentir felicidad yo merezco sentir felicidad yo merezco y me permito sentir todas mis emociones y permitir que se expresen yo merezco tener hermosos momentos yo merezco mi paz y tranquilidad yo merezco vivir en el lugar del mundo que más me guste yo merezco tener hermosas y alegres amistades yo merezco la tranquilidad financiera yo merezco el amor de mi vida yo merezco cuidarme y protegerme yo merezco amarme y respetarme yo merezco y tengo derecho a ganar muy buen dinero con aquello que me apasiona yo tengo derecho a decir que no y que sea respetado yo merezco dejar ir los bloqueos energéticos yo merezco disfrutar de mí a cada instante yo merezco dedicarme tiempo a lo que quiera dedicarlo yo merezco generar buena energía yo merezco rodearme de buenos y honestos amigos y amigas yo merezco respeto y buen trato de los demás yo merezco estar lleno llena de energía creadora yo merezco contagiarme de la risa de los niños yo merezco reír a carcajadas yo merezco visualizar y manifestar fácilmente yo merezco vestirme como a mí me gusta yo merezco vestirme como a mí me gusta yo merezco que el dinero que le pido al universo llegue ahora yo merezco dejar por fin atrás mi pasado yo merezco descansar y tener mis espacios yo merezco divertirme conmigo misma yo merezco vivir libre y feliz yo merezco vivir libre y feliz yo merezco recibir lo que me da salud yo merezco toda la riqueza que sueño y creo yo merezco comprenderme todos los días y atenderme yo merezco alejarme de las personas que me perjudican yo merezco un gran amor yo merezco nobles amistades yo merezco la dignidad yo merezco que se me respeten mis tiempos y mis deseos yo merezco el respeto y puedo alejarme de donde no me encuentro bien yo merezco ser libre yo merezco ser libre yo merezco elegir libremente sin condiciones yo merezco tener claridad cristalina sobre mis deseos yo merezco vivir en un hogar que disfrute plenamente yo merezco elegir mi hogar yo merezco sentir que es mi refugio yo merezco sentirme bien en mi casa yo merezco viajar, conocer nuevos lugares y explorar yo merezco paz yo merezco evolucionar yo merezco aceptar y perdonarme por lo que hice porque fue lo mejor que podía yo merezco salud plena yo merezco salud emocional yo merezco una mente saludable yo merezco un cuerpo sano y fuerte yo merezco despertarme cada mañana con esperanza y gratitud yo merezco irme de donde no me siento cómoda, cómodo yo merezco estar animado y contento yo merezco estar animada y contenta yo merezco la calma y la tranquilidad yo merezco no hacer nada yo merezco no tener que dar explicaciones yo merezco los momentos conmigo misma, mismo yo merezco respeto yo merezco reconocimiento yo merezco disfrutar y gozar yo merezco y tengo derecho a descansar yo merezco alimentarme bien yo merezco una saludable alimentación yo merezco sanar mi relación con el dinero yo merezco que mis ganancias aumenten yo merezco que el dinero llegue a mis manos yo merezco disfrutar de la vida yo merezco amarme yo merezco aceptarme yo merezco consentirme yo merezco tener sueños yo merezco que los sueños se cumplan yo merezco que los sueños se cumplan yo merezco tener una hermosa pareja yo merezco tener grandes amigos yo merezco amistades sinceras yo merezco el verdadero amor yo merezco vivir en confianza yo merezco de disfrutar de la música y también el silencio yo merezco dormir relajarme por completo cada noche yo merezco despertarme descansado descansada yo merezco la libertad financiera yo merezco poner límites y que sean respetados yo merezco la aceptación de las personas que quieran ayudarme yo merezco verme al espejo y sentirme muy bien yo merezco que mi mirada sea luminosa yo merezco que en mi rostro siempre haya una sonrisa yo merezco permitirme sentir emociones como la tristeza yo merezco tener mucha fe y confianza yo merezco sentirme segura de mí misma yo merezco sentirme seguro de mí mismo gracias por todo lo que tengo gracias por todo lo que tengo gracias por todo lo que tengo lo tengo porque lo merezco lo tengo porque lo merezco lo tengo porque lo merezco gracias universo por abrir una gran puerta para mis posibilidades gracias universo por abrir una gran puerta para mis posibilidades gracias universo por abrir una gran puerta para mis posibilidades gracias yo merezco gracias yo merezco yo merezco gracias gracias por todo lo que tengo y lo que viene hacia mí que es realmente muy bueno porque yo lo merezco porque yo lo merezco me amo y me acepto me amo y me acepto y merezco todo lo mejor para mí y merezco todo lo mejor para mí y merezco todo lo mejor para mí y me acepto te amo te amo y te amo y me dejó y me y me ya di Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video